Vamos a volver a la ciudad de Rosario, está Emiliano Cataño, así para contarnos todo el balance del turismo del fin de semana largo. ¿Qué pasó? ¿Salió la gente de viaje o se guardó para el fin de semana que viene, Emi? Bien, y estamos en el medio de esta encrujijada, fin de semana largo, semana corta, fin de semana súper largo el que viene. Claro, muchas vacaciones. Un poco así, ordenándonos. Mucha vacación y después vacaciones de invierno para los más chicos. Bueno, se viene juntando todo, por eso molestamos a Bruno Rearte, aquí el director ejecutivo del Ente Turístico de Rosario, que nos ha recibido muy amablemente, gracias. Bueno, en principio, ¿qué va a dar a desearse de estos días en la ciudad de Rosario con muchas actividades? Sí, la verdad que el balance fue positivo, si bien es un fin de semana largo, porque estuvo el Día del Padre en el medio, entonces el turismo como que se movió a medias porque muchos se quedaron en sus casas festejando con sus padres, pero muchos recorrieron y pudieron venir a la ciudad. La verdad que vamos a tener un balance un poco más claro la semana que viene, dentro de 5 o 6 días, que termine este, como decía, este súper fin de semana largo, más el fin de semana largo este, con todas las actividades del 20 de junio que vamos a tener. Así que estamos lleno de actividades, es una semana rara, porque sería una semana de dos días hábiles nada más, pero con muchas actividades durante los días. Hoy llegan cerca de, entre hoy y mañana, cerca de 40.000 chicos a jurar la promesa de la bandera, ¿cómo se organiza eso desde el ente turístico? Porque tengamos en cuenta que hay mucha gente que viene de afuera y que no solamente están aquí en el Parque de la Bandera con la promesa de la, sino que aprovechan el día. Totalmente, nosotros ahí para estas actividades de 18 y 19 de la promesa y también para las del 20 de junio, sacamos el eturo a la calle, nos vamos un poco de los puestos de información, si bien vamos a seguir recibiendo, vamos a tener puestos de información en Plaza Catalina, enfrente del monumento, para todos los chicos que estén ahí dando vueltas, vamos a poder recibirlos, van a poder brindarles información, seguramente haya actividades lúdicas. Y lo mismo el 20 de junio en el Parque Nacional de la Bandera. Y trabajamos muy cerca con la gente del monumento para saber más o menos cómo están viniendo las escuelas, desde dónde vienen, recibirlos, nos ponemos en contacto con ellos previamente para brindarles información y que ellos pueden acercarse o comprar algún merchandise, por ejemplo nuestra marca Muy Rosario, que siempre es muy demandado para llevarse de recuerdo. Así que toda la semana y los meses previos en realidad, muy cerca de lo que es monumento y gobierno para la organización y después a disposición de todos los chicos con las familias que lleguen a Rosario. ¿Qué tan importante es el Día de la Bandera en cuestión turística, digo, en el almanaque del año? ¿Es una fecha que Rosario se mueve mucho? Es una fecha clave para nosotros, pero más allá de lo que se mueva durante esa fecha, a nosotros nos visitan gente de todo el país, chicos de todo el país, que vienen con las escuelas a visitarnos, que se llevan una imagen de Rosario y que después cuando vuelven a su casa le dicen a los papás, ¿sabes que estuve en el monumento, vi esto? Bueno, ¿por qué no nos vamos un fin de semana a Rosario? Entonces, es el derrame posterior, lo más importante para nosotros, la experiencia que viven los chicos durante la promesa de la bandera y cuando vuelven a sus casas le cuentan a su familia, a su tío, a su primo, a su hermano, que estuvieron en Rosario prometiendo la bandera y que quieren volver a visitar la ciudad. ¿Se puede analizar un poco el comportamiento de la gente en estos días, cuando son tantos días seguidos y la posibilidad de juntar todo casi 10 días? ¿Cuánto influye la situación económica y hay gente que lo elige? Influye mucho la situación económica. Durante el periodo de esto, cuando se juntan fines de semana, a veces hay un fenómeno que no es muy tradicional de nosotros, que eligen el destino por más de 4 días, 5 días, hasta a veces 5 días. Las encuestas nuestras, a veces la gente que ha llegado el fin de semana al mostrador ha comentado que llegaba a lo mejor por 5 días, cuando tradicionalmente vienen por 1, 2, 3 noches. Entonces, ese comportamiento se va adaptando según la oferta de la ciudad. Esta semana tenemos una variedad de ofertas increíbles, entonces por ahí eligen quedarse más días en la ciudad. El siguiente día del fin de semana pasado no fue tan movido por el día del pare, sí esperamos un alto porcentaje de ocupación también el fin de semana que viene, que es el extra largo. Creemos que el balance se pueda hacer recién después del fin de semana que viene, teniendo en cuenta que noche de peatonal es mucho movimiento y lo que va a ocurrir en los próximos días. Expectativas, seguramente tenemos muchas, pero ¿crees por tu experiencia que esto va a dar un resultado positivo? Sí, 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 yo creo que sí. Nosotros el fin de semana que viene seguramente vamos a estar haciendo el derrame económico de la actividad turística en Rosario. Para nosotros ya hablar de porcentaje de ocupación no nos representa nada en la actividad, sino que hablamos de un derrame económico, que es lo que están dejando las familias, porque es el ocio, la recreación, la gastronomía, la nafta que llegan para acá, el alojamiento obviamente. Entonces nosotros seguramente el balance del domingo, lunes, ya estaremos con un derrame económico de todos los 10 días, de este fin de semana hasta el fin de semana que viene, más todas las actividades que tuvimos en la semana, de lo que fue la actividad turística.